Buenas tardes, les vamos a leer... Si se quiera pegar el tiempo... Te dispido de quebrar la cámara... Si se quiera pegar la cámara... Si se quiera ver... Que lo pueda hacer... Si se quiera... Esa es suavemente... Tuve que irá... Si se quiera... No, voy a ir... Si... 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 ¿Eso es? ¿Eso es? Los estudiantes de la Universidad de Santiago, encabezados por la Federación de Estudiantes y jóvenes de organizaciones sociales y políticas juveniles, queremos demostrar con este hecho que a pesar del tiempo y lo infructuoso esfuerzo por tergiversar y doblar la mano de la historia, está grabado en nuestra memoria que los hechos ocurridos desde el 11 de septiembre de 1973 son los más oscuros y nefastos que haya vivido en nuestro país. Las generaciones que éramos niños durante el golpe militar nos enfrentamos violentamente con la realidad. Fuimos postergados, se nos quiso ganar para este proyecto que fue derrotado políticamente en diciembre del año pasado. Somos la generación que no fue engatusada, que tuvo que vivir entre balas, barricadas, hambre, protesta, postergaciones, humillaciones, tortura, cárcel, entre barricadas y lacrimógenas, entre neumáticos y caras pintadas. Es por ello que esta generación levanta el recuerdo de los sangrientos hechos, porque no queremos que otra vez suceda en Chile lo que la tierra nos muestra acusando a sus victimarios. Aquí estamos con los rostros de todos aquellos jóvenes de la UT, la antecesora de la USACH, y que murieron desde el minuto mismo en que cañonearon la casa central de la U. Y luego cayeron otros levantando la bandera de la democracia y la libertad en los años de las protestas nacionales. Son los rostros de la generación que esperaba ansiosa las palabras que el presidente Allende emitiría en nuestro claustro el día 11. Nunca pudieron oír las palabras del presidente. Tampoco nunca más el pueblo de Chile volvió a escuchar sus palabras. Las armas controlaron todo, las armas que el pueblo depositó en las manos de hombres que juraron defenderían la patria de la agresión extranjera. Las armas que hoy amenazan cuando los mismos que la desgrimieron permanecen en sus funciones. Nuestras velas piden luz, la luz es verdad y también justicia. La luz es no más presos políticos, eso soluciona los grandes problemas de nuestro pueblo. La luz marca o alumbra caminos, caminos para construir un nuevo Chile, donde no haya generales que hieran la dignidad nacional, donde los asesinos no caminen impunemente por las calles, donde el hambre y las postergaciones se ensañen con nuestro pueblo, donde los jóvenes participemos activamente construyendo. Libertad y dignidad, justicia y verdad. Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, Federación de Estudiantes Secundarios, Codejo Juvenil y... Federación de Estudiantes Secundarios, Federación de Estudiantes Secundarios,